Pasamos al punto 4 del orden del día. Moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación de la continuación de las obras licitadas y adjudicadas de la variante de Camarillas en la línea de ferrocarril Chinchilla-Cartagena, formulada por don Joaquín López Pagán del Grupo Parlamentario Socialista. Para presentar la moción, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Pagán. Buenos días, señorías. Gracias, presidenta. Señor consejero, buenos días. Muchas gracias. Señorías, que el ferrocarril avanza de forma insuficiente en la región no es ningún secreto para nuestra ciudadanía. Desgraciadamente, hemos tenido que sufrir una y otra vez las dificultades en las que se debaten los proyectos para salir adelante, sin que ninguno de ellos, por desgracia, haya llegado a finalizarse hasta la fecha. De ahí que las promesas que se han ido decranando a lo largo de las últimas décadas hayan sido identificadas por la sociedad más como una ilusión que como una realidad tangible. Siendo esto así, señorías, conviene recordar, sin embargo, que el camino que se han seguido en esas inversiones, en concreto en la línea ferroviaria, no ha sido homogéneo. Y, como digo, no ha sido homogéneo para evitar que sigamos teniendo una comunicación por ferrocarril que esta región no merece. Haré una breve reseña histórica. El futuro de la línea cartagena-chinchilla sufrió su más serio revés cuando, el 8 de enero de 2001, el ministro entonces, Álvarez Cascos, vino a Murcia a firmar el acuerdo sobre el trazado levantino del AVE, que, como bien es sabido, llega a la región por Alicante en virtud de aquella decisión. Desde ese día, la línea por Cieza se convertía en un vestigio del pasado. A pesar de la demanda expresada siempre reiteradamente por la sociedad civil, por los sindicatos, por el Partido Socialista de la región de Murcia, sobre la necesidad de mantener y mejorar la comunicación de Madrid a través de esa línea natural que es Cieza y Albacete. Aunque en aquellas fechas el PP dijo que, como compensación a Murcia, se mantendría esa línea por Cieza, lo cierto es que no actuó en consecuencia. Y hay, por ejemplo, un dato en esta breve reseña histórica que lo demuestra. El Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno del Partido Popular entonces, en la Nación, tardó nada más y nada menos que cinco años en hacer el estudio de impacto ambiental, que era preceptivo, que se había encargado en el año 1999 y que se entregó por parte del Ministerio el 11 de marzo de 2004, es decir, unos días antes de las elecciones generales. Les decía, las diferencias en ese trayecto de la infraestructura ferroviaria y en el asunto que nos ocupa, que es la variante de Camarillas, la diferencia a la trayectoria de los sucesivos gobiernos no ha sido siempre la misma. Y afirmo con la certeza que me da, no mis argumentos, sino la objetividad de que el Boletín Oficial del Estado no miente, que en el periodo desde el año 2004 a 2011, gobernando un Gobierno socialista en la Nación, en ese periodo es el periodo histórico en el que nunca ningún Gobierno invirtió tanto en la región de Murcia en ferrocarriles. Nunca en la historia, en ese periodo, Boletín Oficial del Estado. Punto. Y digo que hoy tenemos una realidad insuficiente. Nos trasciende y la asumimos. Pero esa es una realidad incontestable, incluido años muy duros de la crisis. En el asunto de hoy se confirma esto que digo, una promesa del año 2000 del Gobierno regional que no llegó a plasmarse con certeza hasta el año 2006, cuando por primera vez los presupuestos generales del Estado y los proyectos echan a andar. La variante de Camarillas, señorías, es una famosa y comentada obra, que por su nombre incluso es desconocida por muchos ciudadanos, porque algunos no saben a qué nos estamos refiriendo. Y discurre en muchos años, no solamente en estos a los que me remonto, siempre los ferroviarios de esta región han entendido que esa era una obra necesaria. Por su utilidad desde el punto de vista de nuestra comunicación ferroviaria y también porque tiene aparejada una consecuencia, el recrecimiento del pantano, que en este momento en el que hablamos de agua es un aporte más interesante para la región de Murcia. También nos permite mejorar esa línea que está abandonada para apostar por las cercanías, esas cercanías que en la estación de Cieza están abandonadas y que sin ningún tipo de duda nos permitiría, modernizando esa línea, aprovecharla y dar ese servicio tan necesario a la zona. El objetivo consistía sencillamente en acortar de una forma muy sustancial el trayecto entre Murcia y Madrid, estaríamos hablando, señorías, de menos de tres horas, y con un trazado moderno, compatible con la alta velocidad y que echó a andar, como decía antes, con una inversión nada desdeñable de 100 millones de euros. Las obras realizadas en años sucesivos han permitido abordar importantes mejoras en esa línea, Chinchilla-Cartagena, orientadas a incrementar sus condiciones de seguridad y evitar sucesos tan dramáticos como los vividos en aquellos años. Se suprimieron pasos a nivel, se construyeron costosos túneles y viaductos, quedando pendiente el montaje de vía y renovación de los elementos de superestructura entre las estaciones de Agramón y Cieza, con lo que se debería, con esta última parte, dar la obra por finalizada. Un nuevo trazado de la línea entre los términos municipales de Egin, Albacete y Cieza, Murcia, que reduce la longitud del trayecto ferroviario en 17 kilómetros, siendo la longitud total de la actuación de unos casi 27 kilómetros. Además de la puesta en servicio de la variante, como antes decía, se eliminaban 11 pasos a nivel entre Agramón y Cieza, 11, 8 son de la región de Murcia, y destaca como elementos significativos que se han construido cuatro túneles con una longitud total de 3,5 kilómetros y tres viaductos de una longitud de 329 metros. También las obras contemplan la realización de ocho pasos superiores y tres inferiores para garantizar la permeabilidad de la nueva estructura. La declaración de impacto ambiental. El estudio informativo fue formulado por resolución de 24 de febrero de 2004 de la Secretaría General de Medio Ambiente. Fue aprobado el expediente de información pública, estudio informativo del proyecto de actuaciones de mejora en el eje ferroviario Madrid-Cartagena-Tramo-Minateda-Cieza, variante de Camarillas, por resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, el 8 de marzo de 2006. Las obras de la plataforma fueron autorizadas por el Consejo de Administración de la entonces Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transportes Terrestres el 28 de abril del año 2006. Las obras licitadas en el Boletín Oficial del Estado con un presupuesto de 113 millones de euros y un plazo de aproximadamente 36 meses de ejecución. Obras que fueron adjudicadas a la UTE Acción a Infraestructuras y Comsa por importe de 82 millones de euros. Ahorro los céntimos aproximadamente 82 millones de euros. Digo, plazo de ejecución 34 meses. Esta es la trayectoria que ha seguido la obra de la variante de Camarillas en el tiempo en el que gobernó el Partido Socialista en la Nación. Bueno, en noviembre de 2011 cambió el Gobierno, señorías. Y no solamente cambió el Gobierno, sino que el destino de esta obra pasó a ser una vía muerta. Desde esa fecha, para esta obra como para otras en la región, se ha parado el tiempo en materia de infraestructuras. Miren, cuando por razón de la crisis se advertían retrasos no en la inversión, sino en la ejecución, decía el señor Ballesta, entonces consejero de Obras Públicas, que la comunidad consideraba una ofensa que la variante de Camarillas se retrasara más allá del año 2014. Una ofensa que entonces, fecha de esta nota de prensa, viernes 21 de octubre de 2011, es decir, un mes antes de las elecciones generales, entonces era una ofensa. Después de cuatro años de legislatura del Partido Popular, en donde no se ha invertido más que esto que les estoy señalando, en la variante de Camarillas, cero, no sé cómo calificar esta falta de inversión. Bueno, entonces era una ofensa. Si siguiéramos aumentando, pues quizá estaríamos diciendo que se está, creo que puedo decir, perjudicando a la región de Murcia, porque se está dilatando una obra necesaria, por las razones que he dicho, sin que haya habido en este caso ninguna voz aquí que haya reclamado de la misma forma que ustedes eran tan pedigüeños cuando gobernaba Zapatero, que haya exigido que al menos esta obra, a la que le queda tan poco, se haya terminado, porque tenemos otra, tenemos la llegada de la AVE a la región, la llegada de la AVE a la Ciudad de Murcia, que esa es otra historia. Pero esta podía haber sido una obra, por lo menos, a culminar en estos cuatro años, al menos alguna partida presupuestaria, un mínimo, un mínimo de avance, ni uno, cero. Hay crisis, es cierto, es cierto. También había crisis cuando gobernaba Zapatero, pero se siguió invirtiendo. Se suspendió en algún momento incluso la ejecución de la obra, pero se seguían dando pasos administrativos para que esa verdad tan clara como es el Boletín Oficial del Estado pues siguiera adelante, porque ese es el compromiso que al final aquí hoy vamos a acordar. Espero que esto salga adelante, pero no servirá de nada si no hay una voluntad política que se va a materializar, señorías, en ese Boletín Oficial del Estado que tanto queremos, porque ese es el documento que nos hace pensar que de verdad se van a culminar unas obras. Ahora, casualmente, en diciembre hay elecciones, casualmente se obtiene y se conoce una solución, digo una solución porque no estoy demasiado seguro, conocemos la posibilidad de que haya otra entidad pública del Estado que pueda asumir la realización de estas obras. Bueno, desde luego esto lo podíamos haber hecho antes, pero casualmente es ahora. Bien, yo diré que con la inseguridad que nos supone su actitud y su posicionamiento político en esta materia, en donde nosotros por lo menos no vamos a realizar un acto de fe con ustedes, porque sería un acto de temeridad, pues valoramos al menos que se ponga encima de la mesa una alternativa, con todo lo que supone la falta de información que normalmente solemos tener. He comprobado las enmiendas presentadas. Pretendo escuchar ahora cuáles son los argumentos de las mismas, porque, independientemente de lo dicho o de lo que ustedes digan, la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista no es una iniciativa para buscar la pelea, es una iniciativa para buscar una solución, que hoy, en este momento, sigue siendo una iniciativa del PSOE, pero que hoy pretenderíamos tuviera el artículo 45, es decir, que fuera una iniciativa de todos y de la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Procede el turno para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenos días, señora presidenta, consejero, señorías. Fíjense, señorías, que sin que medie ninguna declaración de región libre de la variante de Camarillas, por la fuerza de los hechos de la dejación del Gobierno del Partido Popular, esta región sigue sin tener todavía la variante de Camarillas. Como en tantas otras cosas, el sistema ferroviario, en lo que respecta a la región de Murcia, es o sigue siendo una incógnita sin despejar, que viene acumulándose desde hace tiempo. Hemos ido tanto tiempo a trancas y barrancas que asombra el que todavía vayamos a estar más tiempo en ese peculiar movimiento. Hemos visto ya tanto respecto a cómo se sustituyen o modifican sobre la marcha planes, programas y proyectos, y hemos visto cómo se paralizan o ralentizan obras presupuestadas y en ejecución. Las obras de la variante de Camarillas en la línea Chinchilla-Cartagena pertenecen a esta particular temporalidad de las trancas y barrancas. Señorías, desde antes, inclusive, que existiera Podemos, para Podemos la variante de Camarillas era y es una prioridad, mucho más que el AVE. En primer lugar, porque es una infraestructura de transportes que realmente vertebra el territorio y no lo desestructura, ni lo fragmenta, ni lo divide. En segundo lugar, por razones sociales y económicas relativas al coste de las obras y al precio del billete. Pero claro, para el Gobierno del Partido Popular la prioridad siempre ha sido el AVE por Alicante. Esto es la infraestructura más costosa, la que más beneficia a las constructoras, la que más desvertebra el territorio y la menos accesible socialmente. De tal forma que en ese orden de prioridades redefinido en función del privilegio otorgado al AVE por Alicante, la variante de Camarillas quedó en segundo lugar en posición subalterna y ahí sigue. Sin embargo, era la opción más lógica y ojalá hubiese marcado la lógica de la cosa ferroviaria en esta región. Pues a la lógica de las cosas hubiera debido pertenecer que la línea Cartagena-Chinchilla, tras su mejora y renovación, la duplicación de vías y la electrificación siguiera siendo la línea natural de comunicación entre la capital y el eje del Mediterráneo, a partir de su enlace en Chinchilla. Las expropiaciones hubiesen sido mínimas, la construcción sin grandes y continuos viaductos, túneles, desmontes y terraplenes hubiera sido mínimo y sin tener que atravesar la vega del Segura y núcleos de población mucho más económica, más beneficiosa socialmente y el impacto ambiental mucho menor. Alguien algún día tendrá que explicar cómo esta histórica reivindicación de mejora del trazado de la línea Cartagena-Chinchilla, duplicación de la vía, electrificación y variante de Camarillas quedó relegada y que aún sigue ahí sin presupuesto ni plazo de ejecución, relegada y sin embargo sigue siendo la opción para AVE más barata, útil, social y económicamente. Aunque ciertamente esta línea sigue teniendo pendiente una asignatura crucial que tendremos que abordar en su día, la variante de circunvalación a su paso por Alcantarilla y Jabalí. El trazado actual que atraviesa el tejido urbano tiene muchos riesgos que se verán incrementados máximos si se incrementa el tráfico de mercancías peligrosas procedente del puerto de Cartagena. Apoyamos esta moción del Grupo Parlamentario Socialista a la que hemos propuesto una enmienda para añadir que la obra corra a cargo de los próximos presupuestos del Estado con sus correspondientes plazos de ejecución. No creemos, o al menos no suscita poca confianza, considerar que la continuación y ejecución de la obra licitada y adjudicada de la variante de Camarillas en la línea de ferrocarril Cartagena-Chinchilla corran a cargo de las aportaciones que la autoridad portuaria de Cartagena, como propone la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Sin desestimar estas aportaciones, sin embargo, son los presupuestos del Estado quienes deben acometer cuanto antes las obras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Para la presentación de la enmienda parcial 1772 formulada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Guillamón Álvarez. Gracias. 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 Señora Presidenta, disculpe, estaba atendiendo también una cuestión telefónica, pero que tenía que ver con la intervención. Bien, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo ya, básicamente. Le vamos a poner una coletilla importante a la moción del Partido Socialista y además agradezco la intervención del diputado López porque en su intervención no me he sentido en el purgatorio porque prácticamente en todas las mociones que hay estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, siempre hay un toque ahí en purgatorio por haber cometido el gran pecado de haber gobernado con mayoría absoluta durante 20 años. Yo comprendo que esto es duro. Pero una vez que ya las cosas vuelvan a su cauce, estoy de acuerdo con el señor López Pagán y creo que lo mejor que puede pasar aquí es la aplicación del artículo 45, desechado el 33 y desechado el 23. Mire, yo diré que la maduración de las obras hidráulicas es muy penosa la maduración. Pondré, por ejemplo, que en el año 2001 se pusieron de acuerdo, acuérdense ustedes, Madrid, Albacete, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia y acordaron que el AVE pasara por Albacete, pasara por Cuenca y que llegara todo el Levante. Bueno, vamos a ver, Alicante llegó al cabo de 12 años porque llegó en el año 2013 y a Valencia al cabo de 9, que es en el año 2010. Y a Zamurcia no ha llegado, quizá pueda ser, no digo que sea esta la razón, pero muy próxima puede ser que en Valencia el AVE llega en superficie y en Alicante llega en superficie y además cruza por encima la Gran Vía. Nosotros tenemos un problema que es la cota menos 8, porque eso es infranqueable. Yo creo que debíamos todos pensar que si hay que empezar por la cota menos 8 en la estación del Carmen, probablemente las prisas, las velocidades, lo adecuado no sea lo conveniente. Luego, ya digo que las obras públicas son muy largas. Es decir, estamos hablando del accidente que se ha citado, el año 2003, todo el mundo se pone en marcha, porque claro, aquí en España, ¿cómo se gobierna? Se gobierna una vez que sale el caos, hay que ponerle el tapón, hay que poner la solución. Y entonces no me vale que digan que ustedes, el Partido Socialista, invierte más que nosotros porque las obras son plurianuales y probablemente superan casi todas estas grandes obras los cuatro años que es una legislatura. Esto es así. Luego, de todas maneras, yo creo que hay un punto clave que se ha obviado y lo tengo que decir. Estamos muy de acuerdo con que todo ha ido hacia adelante, pero hay un hecho clave que es en el año 2010, la crisis ya es profunda desde el año 2007 y hay que recortar y el ministerio recorta. El ministerio, Pepiño, perdón, el ministro Blanco, dice, oye, vamos a ver por qué corto, con cierta racionalidad, porque a Murcia siempre nos cae la racionalidad encima y es una faena en la mayoría de los casos. Y bueno, le estamos haciendo el AVE y como le estamos haciendo el AVE, pues vamos a recortar aquí y desde luego del año 2010 está parado, porque si no había dinero en el año 2010, posteriormente la situación no había mejorado en absoluto. Entonces, esto y la descripción que ha hecho el señor López, correcto en los aspectos técnicos, etcétera, etcétera. Y luego viene una cuestión que es clarísima. Vamos a ver, en la moción que presenta Podemos, quizás no se da cuenta que en los presupuestos generales del Estado, en la partida 40-21, vienen fijadas las cantidades que invertirá ADIF, porque siempre paga ADIF. Lo que pasa es que tenemos una suerte. La autoridad portuaria, haciendo uso del Fondo de Accesibilidad Terrestre Ferroviaria, puede aportar el dinero. Pero no olviden ustedes que esto quien lo paga es el Ministerio, quien lo paga es ADIF. Y en este año hay impuestos 200.000 euros, en el año 2016 son 5 o 6 millones, en el siguiente son 16 millones. Quiere decirse que es una obra plurianual, estamos hablando de aproximadamente 30 millones. Lo que pasa es que con esta aportación, mediante un convenio que se firmará en breve, entre ADIF y APT, la autoridad portuaria, se puede adelantar el dinero, porque se puede adelantar y además se pueden adelantar las obras y no esperar a los tres años, porque esto está previsto plurianualmente en tres años. Por lo tanto, nosotros vamos a aceptar la propuesta de la moción del Partido Socialista, pero le vamos a añadir esta circunstancia venturosa, que es la aparición de la autoridad portuaria de Cartagena, de tal manera que quedaría así la moción. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno, a que insta al Gobierno de la Nación, a que en el plazo más breve posible continúe y ejecute las obras licitadas y adjudicadas de la variante de Camarillas, en la línea de ferrocarril Chinchilla-Cartagena, con cargo a las aportaciones que la autoridad portuaria de Cartagena realiza al Fondo de Accesibilidad Terrestre, aprobado por el Real Decreto de 25 de julio de 2015, aprovechando el mecanismo que el propio fondo articula para que las autoridades portuarias mejoren no solo a la conexión inmediata con los puertos, sino con las líneas generales que les afectan. Es decir, que lo que estamos haciendo es que la aportación sería de la autoridad portuaria de Cartagena, pero quien ejecuta y paga realmente es el ministerio. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillamón. Tiene la palabra, perdón, por el Partido Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, el señor Sánchez López. Sí, muy buenas otra vez. Señor Guillamón, usted se despiste a usted de vez en cuando. Por un momento pensaba que estamos hablando de AVE y de soterramientos, pero bueno, no. Estamos hablando de la variante de Camarillas, que es o debiera ser, siempre debió ser el sentido común, que no la mayoría de las veces es el más común de los sentidos. Nos causa tristeza y sonrojo que en el pleno del año 2015 estemos debatiendo en esta Cámara una moción sobre una infraestructura que tendría que estar finalizada hace ya varios años. El día, señorías, en que tuve conocimiento de que se iba a debatir esta moción, la Cámara, a propuesta del Partido Socialista, creí que la persona que se subiría a esta tribuna a defenderla sería el señor González Tobar, porque tenía la esperanza de que hoy nos explicara algunas cuestiones, como los motivos por los cuales no se encuentra en funcionamiento la citada variante de Camarillas. Por ejemplo, desde finales del 2010 o como es fecha límite mediados de 2011, tal y como usted, señor Tobar, prometió a los murcianos el 17 de diciembre de 2008 en rueda de prensa cuando ocupaba el cargo de delegado al Gobierno. Voy más allá. El 3 de julio del 2009, y con motivo del acto de calado del túnel de mayor extensión de la variante, el entonces ministro de Fomento, José Blanco, que se hacía llamar Pepiño, seguía insistiendo en que los trenes circularían por la variante de Camarillas en 2011. Aquí está ampliado. Los trenes circularían por la variante de Camarillas en 2011. Ahí se ha encontrado usted, señor Tobar. Ahí estaba. Y usted manifestó. El Ejecutivo de Zapatero está cumpliendo los plazos y ejecutando las obras con coherencia, entrecomillado, dijo usted. Imagino que también recordará aquel acto mi buen amigo, el diputado de esta Cámara, Jesús Navarro, porque también se encontraba allí. Si se hubieran cumplido los plazos que anunció el señor González Tobar, la variante de Camarillas se habría inaugurado bajo la presidencia del señor Rodríguez Zapatero. La realidad es que nos encontramos en el año 2015 y las obras de la variante pues no han llegado a término y no han llegado a fin. Y, desgraciadamente, como bien ha dicho el señor López Pagán, con lo poco que queda, porque está prácticamente para terminar. Y, señores del Partido Socialista, ustedes, para poner excusas a esto, siempre recurren a dos cuestiones. El comodín de la responsabilidad del Partido Popular en esto de vez en cuando, o a la mayoría de las veces no le falta razón. Y el comodín de la crisis. No parece muy coherente culpar a la crisis cuando el señor González Tobar anunció en plena crisis que la variante de Camarillas estaría terminada en 2011. Así que, con la crisis ya se contaba. Aunque, pensándolo bien, como se pasaron ustedes año y medio negando la crisis, a lo mejor es que no pensaban que estaba la crisis y se lo creían de verdad que no había crisis. La realidad es que pasan los años, pasan las décadas y las obras no se ejecutan. Y, en este caso, también, pues hay que pegar un tirón de orejas al Partido Popular. Bueno, hablo de años, porque hace 20 años, el 8 de mayo de 1994, donde Sebastián García Tomás, director provincial del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, anunció públicamente, hablo del 94, que el ministerio realizaría una inversión para la construcción de la variante de gabarillas para mejorar la comunicación ferroviaria. Una muy buena noticia para los murcianos, independientemente del color del partido político que la anunciara. Sin embargo, esto, pues, en esto, no tardó en aparecer nuestra versión particular del famoso bipartidismo, en este caso, a la murciana, el duelo que nosotros definimos a agarrotazos del sin par Francisco Goya. Y, a partir de ahí, pues, podemos acudir a la hemeroteca y encontraremos un sinfín de acusaciones, un sinfín de, es decir, echar la culpa al contrario, echar la culpa al de enfrente y, bueno, pues recurrir al ITU más, en este caso, al ITU menos. Por tanto, voy a obviar las decenas de declaraciones en ambos sentidos de uno y otro partido. En definitiva, nuestra comunidad autónoma necesita de una vez por todas que se ejecute esta obra que acumula un notable retraso. En este sentido, quiero recordar que la estrategia de Ciudadanos en las infraestructuras públicas defiende y prioriza los criterios de desarrollo económico y cohesión territorial. La valente de Camarillas cuenta con la ventaja de que ya tiene la plataforma y los túneles construidos. La ejecución de la obra sería muy positiva en varios sentidos. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podría ejecutar el recrecimiento del pantano de Camarillas que permitiría que la cuenca de Segura tuviera más agua embalsada. Estas obras alejarían la vía del tren del embalse y con ello se podría recrecer la presa y almacenar hasta 100 hectómetros cúbicos de agua frente a los 36 hectómetros cúbicos de la actualidad. Y así mismo, en cuanto a la financiación, pues ya se ha dicho aquí que la autoridad portuaria está absolutamente dispuesta a financiarla y así se ha comprometido a través del Fondo de Accesibilidad Terrestre. Será un elemento cuando llegue, que esperemos que llegue, un elemento grave para mejorar la conexión ferroviaria con Madrid que repercutirá en un aumento de la competitividad de las empresas que operan desde el puerto de Cartagena. Es decir, que la culminación de la variante de Camarillas supondrá un importante impulso para la mejor conexión ferroviaria de la región con el centro y nobre y norte de España. Por último, para terminar, los cuatro diputados de Ciudadanos votaremos a favor de esta propuesta porque repercutirá en beneficio de los murcianos y porque también está contemplada en nuestro programa electoral. Lo que no es obvio para que en nuestro discurso hayamos sido críticos porque entendemos que nos toca esta situación por la demora inconcebible y la demora inaceptable de unas obras que hubieran proporcionado un importante beneficio económico de la región de Murcia si los gobiernos anteriores hubieran sido más responsables y eficaces. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Para la fijación del texto de la moción tiene la palabra el ponente de la misma, señor López Pagán. señor Sánchez, señor Sánchez, yo me presumo con quien voy a debatir al menos los papeles y sobre todo me escucha o escucha al intervinente, cosa que usted no ha hecho. Vamos a ver, mire, le voy a decir uno, dos, tres nombres, Ángel González, Rafael González Tobar y Pedro Saura. Esos tres nombres son fundamentales y claves para que la variante de camarillas haya salido adelante y esté a punto de terminarse. Esto lo digo, lo reafirmo con el boletín oficial del Estado. Mire, en Madrid le llamaban los camarillas, solo hacían eso, insistir en que esta variante se tenía que hacer. Le he dicho que solo desde el año 2006 se ha invertido en esa variante y yo ya le he reconocido que no se ha terminado y como soy inconformista como usted con nuestra región, le he dicho que tenemos que terminarla. Y más, le digo que a partir de diciembre la historia de camarillas que es solo del PSOE la va a culminar el PSOE cuando gobierne a partir de diciembre de 2015. Esa es la realidad. Porque, mire, y no tardaré mucho tiempo, ustedes se dan el papel a sí mismos de salmón. Está bien. Pero yo a ustedes no les voy a discutir la sabiduría, pero lo de la capacidad de impartir justicia se lo voy a poner en duda. Ustedes no son nadie para dar lecciones ni ponerse encima de nosotros para juzgarnos porque solamente se equivoca quién gobierna y eso de momento en España solamente lo ha hecho el PSOE. o el Partido Popular y así me temo que va a seguir siendo. En el caso que me corresponde, señorías, seguirá gobernando el PSOE en la nación. Bien. Entiéndanme. Miren, es bueno que hoy salgamos de aquí con un acuerdo unánime de todos los grupos de la Cámara porque coinciden los argumentos que se han dado señor Guillamón, es verdad, todas estas obras trascienden en el tiempo, trascienden a los gobiernos y por tanto es necesario que haya voluntad política de todo aquel que puede ser gobierno o ustedes o nosotros. A los nuevos, con todo mi respeto, como no los veo gobernando, los veo apoyando pero no gobernando, pues, pero es bueno que estén porque van a ser decisivos en el gobierno, no lo voy a negar, serán decisivos en el gobierno, pero es bueno que estemos todos en estas infraestructuras que trascienden porque han pasado cuatro años de gobierno del Partido Popular y nadie ha hecho estas obras, nadie ha invertido un euro en estos cuatro años. Eso, Miguel, señor Sánchez, es la clave. Nosotros invertimos durante todo nuestro periodo hasta el límite que efectivamente fue posible, no es una excusa, es la realidad. Pero, señor Sánchez, se invirtió, se suspendió por un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria en el 2010, pero en 2011, antes de abandonar el gobierno, se adjudicó el proyecto completo. Por tanto, no se dejó nunca de trabajar en favor de que la obra se terminara. Es absolutamente incierto y no es una cuestión de reparto de culpas. Lea usted el boletín oficial del Estado porque ya le estoy asumiendo que no se ha terminado. Pero vamos a ser justos, a cada uno lo suyo. Como decía, unidad es una obra a medio plazo si estamos todos mejor. Respecto de las exposiciones de las enmiendas, aunque el señor Guillamón se ha permitido el lujo de ofrecer la transacción él, la transacción la voy a ofrecer yo. No por nada, sino porque la moción la he presentado yo, señor Guillamón, si a usted no le importa. Si a usted no le importa. Pero vamos, por llegar a un acuerdo, señor presidente, consejera, simplemente se lo apunto por poner las cosas en su sitio, le he pasado a la mesa de la Asamblea el texto exacto porque usted ha leído otro que no es exactamente el mismo, pero yo creo que conciliando lo que es la postura que tenemos conjunta de que la obra debe realizarse y atendiendo también a la enmienda que presenta el Grupo Podemos, la iniciativa debe quedar de todos instando al Consejo de Gobierno para que a su vez al Gobierno de la Nación se le reclame que se dote presupuestariamente la ejecución y reinicio de las obras de la variante de Camarillas, excepto que eso que hoy no sabemos exista ya firmado un convenio con Adif entre la autoridad portuaria y así sea y por tanto legalmente se puedan aplicar esos fondos de la autoridad portuaria pues decaerá ese compromiso y entenderemos que asume la autoridad portuaria la totalidad del pago de esas obras. Creo que así conciliamos las posturas que se han puesto sobre la mesa bienvenidas sean las soluciones aunque sean antes de las elecciones pero dicho esto gracias a todos por su apoyo y es en beneficio de ese artículo 45 que es el de la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias señor López Pagán y el señor secretario primero va a dar lectura a la transacción. Señora presidenta la asamblea regional insta al consejo de gobierno a que a su vez inste al gobierno de la nación a que en el plazo más breve posible continúe y ejecute las obras licitadas de la variante de camarillas en la línea Chinchilla-Cartagena que deberán ser dotadas económicamente en los próximos presupuestos generales del estado excepto que previo convenio con el ADIF del ministerio de fomento dichas obras puedan ser reiniciadas el próximo año 2016 con sujeción a los proyectos ya adjudicados y con cargo a las aportaciones que de forma complementaria o total pudiera realizar la autoridad portuaria de Cartagena con arreglo al Real Decreto de 25 de julio de 2015 a través del Fondo de Accesibilidad Terrestre. Muchas gracias señor secretario. Hay un posible que no necesario turno para que expresen si aceptan la transacción o se puede pasar a votación. Pasamos a votación del texto, ¿no? Señora presidenta, yo quiero manifestar que sí acepto la transacción y por las razones por las cuales acepto. ¿Puedo decirlo? Ya lo ha dicho. No. Les ofrecía... ¿Puedo insistir? Sí, sí. ¿Puedo insistir? Les ofrecía la posibilidad de explicar en un turno de tres minutos a cada uno de los grupos la aceptación de la transacción o bien la votación que implica lógicamente la aceptación o no aceptación con el resultado de la misma. Sí, sí. Sí, sí. Si vamos a abrir un turno habremos de hacerlo en el orden correspondiente. Por lo tanto, se abre turno de explicación de aceptación o no de la transacción. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Sí, señora presidenta, sí, claro. Nosotros hemos dicho que vamos a votar a favor y, bueno, a más a más esta transacción que mejora el texto inicial de una cuestión que entendemos y reiteramos hace ya tiempo que tenía que estar aprobada y que no tenía que ser objeto de aquí. Por eso, sin perjuicio de haber votado a favor, pues entendíamos que nuestra obligación no es hacer justicia porque no estamos aquí para impartir justicia, pero sí pegar un pequeño tirón de orejas a ambas formaciones que sí que han gobernado y que el señor López Pagas me permitirá que, hombre, algo de responsabilidad tengan unas y otras en que esto no haya llegado. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Podemos. Sí, igualmente por nuestra parte aceptamos la transacción en la medida en que se expresa claramente que la ejecución y continuidad de las obras va a quedar a cargo de los presupuestos generales del Estado y en la medida en que, además, se contempla que la posibilidad de la Autoridad Portuaria de Cartagena lleve a cabo también esas obras pero lo principal es que quede bien claro que queda a cargo de los presupuestos generales del Estado, de los próximos presupuestos. Gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Señor Guillamón. Sí, señora presidenta. Bueno, naturalmente tengo aquí una fotocopia del anexo de inversiones reales para 2016 y programación plurianual de los presupuestos generales del Estado en donde la partida 40-21 en lo que se refiere a Murcia, variante de Camarillas, hay una dotación plurianual de los tres años, 15, 16, 17. Además, además, se sabe que está próximo a firmar un convenio entre la Autoridad Portuaria de Cartagena y Adif en el sentido de que se va a hacer cargo del pago de las obras la Autoridad Portuaria pero el hecho de que esté incluido en los presupuestos generales significa que la Autoría la ejecución y el control y buena marcha del asunto será, desde luego, de Adif, perdón, de Adif, puesto que representa en estos momentos como un organismo autónomo perteneciente al Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillamón. Pasamos, por tanto, a la votación. Votos a favor. Bien, por unanimidad queda aprobada la votación. Pasamos al punto 5 del orden del día. Moción sobre la creación del visado talento Sí.